Obviamente, el paso día sábado en horas de la noche, a las 23 y 30 aproximadamente, se toma conocimiento en la guardia del hospital de nuestra ciudad de una femenina, en este caso, con una herida de arma de fuego en la zona lumbar, parte baja de lo que sería la columna vertebral. Se entrevista a esta ciudadana, quien se encontraba junto a su pareja, un joven de 19 años, oriundo de Cabrera, los mismos manifiestan que en el momento que se encontraban caminando en la intersección de Juan de Dios López y Calle Liniers, son intersectados por una pareja, unos jóvenes, particularmente dos jóvenes en una motocicleta, quienes sin mediar palabra, le efecturan disparos de arma de fuego, impactando uno de estos disparos en la columna de esta joven, esta razón hace que la misma quede internada en el hospital de nuestra ciudad, en la fecha, según el último parte médico, se encuentra estable, pero aún internada, seguramente en horas del mediodía vamos a tener un parte actual del estado de salud de este joven. ¿Complicada la situación en cuanto a las heridas que recibió a raíz del disparo? En primer momento se habla de una herida que quedó alojado del proyectil en lo que sería la parte baja de la columna vertebral y como dije anteriormente, en horas del mediodía vamos a tener un parte actualizado de la evolución de este joven, pero continúa internada en el hospital de nuestra ciudad. ¿Se sabe por qué pudo haber ocurrido este altercado, los disparos? No, a ciencia cierta aún no hay personas detenidas, hay abierta una investigación por parte de la comisaría, primera en este caso, y bueno, seguramente con el correr de las horas vamos a tener los pormenores, se encuentran tomando testimonios a vecinos como así también familiares, pero bueno, no hay personas detenidas y bueno, en el transcurso de las horas vamos a tener mayores precisiones. ¿Y van identificados los posibles autores? No, no hay personas identificadas, en base a los dichos de la misma pareja, se haría una motocicleta que en primer momento pasa por esta calle, a posterior regresa y es allí donde les efectúan estos disparos. Ellos tratan de refugiarse detrás de unos vehículos, pero bueno, uno de estos impactos ingresa, digamos, en la parte baja de la columna y esto hace de que esta joven continúe internada. ¿Has tenido una cara descubierta? ¿Pudieron observar algún rasgo que puede llegar a identificar quién fue el autor material del hecho? En este caso, estos sujetos actuaron a cara descubierta, se logra dar algunas características de la vestimenta de estos ciudadanos y bueno, los otros pormenores seguramente que han plasmado en el expediente judicial. ¿Se pudo averiguar si hubo algún hecho anteriormente que puede haber sido puntapié de lo que pasó? ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento anteriormente? No, no, por lo menos según los testimonios, ya sea de la damnificada, como así también de su pareja, no hacen relación a otro hecho.